Vamos a ver esto, porque por lo visto, el Black Alien, ¿vale? A ver, ¿está llorando, no? Sí. Vamos a empezar con Black Alien, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado. Que es un tema que está ahora mismo caliente y me gustaría comentarlo, ¿vale? Bueno, para el que no lo sepa, Black Alien es un tipo que básicamente se ha mutilado el cuerpo y se ha hecho modificaciones. Hombre, el fino no tiene que estar para hacer lo que ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, con el tiempo, se ha dado cuenta de que, por ejemplo, se ha quitado el cartílago de la nariz, entonces ya no le entra aire caliente, tiene problemas en la respiración, se ha cortado las orejas, tiene problemas auditivos, y se ha dado cuenta de que al final, claro, la naturaleza es sabia, ¿me entiendes? Cuando tu cuerpo es como es, es por algo, ¿me entiendes? Entonces, claro, si tú te mutilas y tú lo modificas, hay ciertas cosas que dejan de cumplir su función natural. Y entonces, claro, ahora el tío dice que se arrepiente, lógicamente. Claro, no puede volver para atrás, cabrón. No puede volver para atrás. ¿Me entiendes? O sea, seguro, vamos a ver. Vamos a buscar un poco de información y vamos a ver, porque la verdad que lo he estado viendo y me parece un tema interesante, la verdad, para verlo y comentarlo. Así que adelante, a ver qué dice. Antonio Lofredo, mejor conocido como The Black Alien, por modificar su cuerpo para parecer un extraterrestre. Su proyecto lleva casi 10 años y entre las modificaciones que se ha realizado... Claro, porque mira, ¿veis esto de la oreja? Se ve que el tío, claro, el tío como que tiene problemas auditivos. En la nariz igual, se ha quitado el cartílago, se ha cortado la nariz. Entonces, claro, esa parte de la nariz cumple la función de que tú cuando respires te entre el aire caliente. ¿Me entiendes? Entonces está teniendo problemas de salud de todo tipo, problemas en la piel. Porque claro, no transpiras, tienes el cuerpo lleno de tinta, problemas, ¿me entiendes? Creo que el tío se quería partir la herramienta y todo, la mitad de ese flow. No sé si llegó a tanto. Lengua bífida, se ha cortado los labios, se tatuó los ojos, múltiples implantes... Se tatuó a los ojos... ...que asemejan cuernos y protuberancias. Se cortó las fosas nasales, las orejas y se afiló los dientes. Claro, la nariz igual. Mira, este era el tipo. Este era el tipo. No sé si se puede tener o no. Simplemente yo al final lo que está claro es que eso es un trastorno, que hagas eso. Porque mira, al final si tú no aceptas tu cuerpo, ¿me entiendes? Es lo que os digo, la naturaleza es sabia, ¿me entiendes? Y entonces al final si tú te mutilas y cortas cosas que al final tú te crees que esto no... Pero por ejemplo el cartílago de la nariz y los pelos hacen que cuando respiremos el aire te entre caliente. Si tú quitas eso el aire le está entrando frío directamente. Por lo tanto eso le está ocasionando problemas respiratorios. Pero lo que más llamó la atención de los internautas fue cuando el joven se amputó dos dedos de una mano. Anthony llevó al extremo su proyecto cuando comentó que le hubiera gustado cortarse una pierna. Pero contó que el transhumanismo que tanto le gusta aún no ha llegado a esa época. Fue el pasado miércoles 20 de diciembre que The Black Alien informó que su transformación había llegado a su fin. Con un emotivo mensaje contó que su proyecto ha perdido el sentido con el paso del tiempo. Porque según sus palabras no supo gestionarlo. También dijo que se encuentra en un momento donde no quiere agregar ni quitar nada de su aspecto. Tarde o temprano te ibas a arrepentir. Era obvio. Ya no hay vuelta atrás. Espero que te aceptes con todas las modificaciones que te has hecho. Creo que fue la mejor elección. Qué bueno que te detuviste antes de... No, a este sí que le dieron un sapito. A este sí que le dieron un buen sapito. ...de poner en riesgo tu salud. Fueron algunos de los comentarios en la publicación. Hasta la tarde de este 23 de diciembre. Anthony no ha revelado más detalles sobre por qué decidió abandonar su transformación. Es que al final, mira, Black Alien... A ver, vamos a ver si hay más. Porque claro, aquí esto es... No ha hablado de los problemas. Mira, es que está aquí el más más, pero no lo quiero ver del más más. Se va a volver a poner nariz y oreja. Quiere volver atrás. Vale. Black Alien, soy víctima de mi propio proyecto. ¿Hay alguno que podamos ver que no sea alguno de estos comentándolo? Vale, venga, pues vamos a ver este mismo. ¿Dónde está? El fin de Black Alien, soy víctima de mi propio proyecto. Adelante, vamos a verlo. Sí, está claro, mira. Está claro que a cada uno puede hacer lo que le salga de los huevos. Pero al final, si tú modificas tu cuerpo, tío, la naturaleza es sabia. ¿Me entiendes? Y aquí la gente se cree el ser humano que puede jugar a ser Dios. Pero no se puede jugar a ser Dios. ¿Me entiendes? Y al final, tú no puedes... ¡Joder, vaya pinta! Tú no puedes ir contra la natura. ¿Me entiendes? ¿Qué es el problema que tiene la sociedad de hoy en día? ¿Me entiendes? Que estamos haciendo cosas que son directamente antinaturales. ¿Me entiendes? Y la ley natural es lo que predomina. Es lo que ha creado la vida y lo que hace que el mundo funcione como funciona. ¿Me entiendes? Por lo tanto, si tú mutilas tu cuerpo o lo modifica, al final estás cambiando partes de tu cuerpo que se han desarrollado así durante miles de años de evolución por un motivo. ¿Me entiendes? O sea, lo puedes hacer por lo que tú quieras. Por estética, porque te sientes otra cosa o por lo que sea. Pero tú estás jugando a ser Dios. Y al final estás cambiando algo que es natural. ¿Me entiendes? Por algo que no lo es. Por lo tanto, eso tiene unas consecuencias. Tanto mentales como físicas, como a la salud de todo. ¿Me entiendes? Y eso al final es una realidad. Y este tipo se está viendo. Lógicamente, claro que se arrepiente. Pero es que no se arrepiente porque se haya cansado. Se arrepiente porque no oye, no respira bien. Está teniendo problemas de salud serios. Y posiblemente el tío la acabe palmando. Posiblemente no. Seguro, vaya. Esto lo subió el otro día. Me parece uno de los mejores textos que ha escrito el Black Alien. Quiero decir, parece un poema. Víctima de mi propio proyecto. Lejos de mi país, arruinado, sin nada, ni ropa, ni casa, ni dinero. Tengo que cobrar 50 pesos por una foto para sobrevivir. Qué vergüenza. Qué pena, me siento usado. Mucha gente se reía, se reirá. Que me caíste, pero triste que me caí. Triste realidad. Un descenso a la infierno. A mí me llega a transmitir mucho. Lejos de mi país. Arruinada, sin nada. Ni ropa, ni casa, sin dinero. Tengo que cobrar 50 pesos por una foto para sobrevivir. Qué vergüenza, qué pena. Me siento usado. Nunca he estado tan perdido en mi vida. Es que luego aparte también lo que te digo. O a este tipo con esa pinta, ¿dónde coño lo contratan? En un zoo. ¿Me entiendes? O en un zoo, en un circo, algo de eso. Porque a trabajar cara al público, por ejemplo, no lo vas a poner. En el campo, pero si tiene menos dedos. ¿Qué lo vas a poner? A coger fruta o tomate si tiene las manos mutiladas. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, pero ha invertido pacto en mutilarse. ¿Me entiendes? Que es lo que os he explicado antes. La naturaleza. ¿Me entiendes? El hombre no puede jugar a ser Dios. Porque el hombre es hombre y Dios es Dios. Y si tú juegas a ser Dios, pagas las consecuencias. ¿Me entiendes? Y eso es una verdad irrefutable. Y me suda la polla lo que venga a decirme cualquier subnormal. No, pero es que yo me siento un alien. Es que yo me siento tal. ¿Me entiendes? La naturaleza es sabia. Es más sabia que tú, amigo. Y más sabia que yo. Y más sabia que cualquiera. ¿Me entiendes o no? ¿Por dónde van los tiros? ¿Estáis pillando código? Por cierto, me ha puesto alguien un comentario. Que muchas gracias. Yo sé que digo mucho. ¿Me entiendes lo que te digo? Y que tengo muletillas al hablar. Que quedan un poco feas, gente. Desde aquí os pido disculpas. Mucha gente me lo comentáis. Soy consciente de mis muletillas. E intento corregirlas. Pero claro. En el momento no me doy cuenta. Buenas noches, purplesqueletón. Grande. Un saludo. Bienvenido. Yo tengo seis tatuajes. Que me los hice hace un montón de años. Y a día de hoy me arrepiento de haberme los hechos. ¿Por qué? Porque lo primero que no. Que al final es hacerme una herida en mi cuerpo por simple estética. Y lo segundo que ya toda la peña va tatuada. ¿Me entiendes lo que te digo? Y al final es lo que os estoy hablando. Yo que sé. La naturaleza es sabia, tío. La naturaleza es sabia. ¿Me entiendes? Y que no respeta la ley y el orden natural de las cosas. Al final todo eso tiene consecuencias a la larga. Lógicamente. Y eso es lo que hay. Buenas noches, gitano. Bienvenido. Venga, vamos a empezar. Que hoy tenemos un tema interesante. Y también por tocar algo un poco más filosófico. Que no tanto malito. Que es tan bien y tal. Pero por cambiar un poco el contenido. Claro, Porta Aventura en Halloween sí lo puedes contratar para eso. Para cosas así. Pero claro, tienen que ser trabajos así muy excepcionales. Porque al final es lo que te digo. Por ejemplo, en un bar, si no tiene veos, tiene más probabilidades de que se le caiga un vaso. Por decirte algo, ¿no? En una obra tampoco lo vas a meter. Mira los oídos que tiene. Le puede entrar polvo. Le puede entrar mil movidas. Porque claro, tú mismamente los pelos de las orejas. Todo eso cumple una función. Si tú te lo mutilas, para que tú que te crees esto está aquí de adorno. No, esto está aquí porque cumple una función. Igual que el cartílago de la nariz. Igual que un montón de cosas. ¿Me entiendes? Que llevamos millones de años de evolución para llegar a donde estamos. Para que ahora venga un subnormal a mutilarse. Simplemente por trastorno. Porque al final eso es un trastorno mental. Lo que te empuja a hacer eso. Que tú no te aceptes a ti mismo. Que quieras llamar la atención. O cualquier historia. Es así. Buenas noches, Chris. Bienvenida. Este está dentro de los malitos, cabrón. Este es que es otro rollo, cabrón. Es que este está en otra liga, tío. Lo que ha ocurrido con el Black Island. Ha metido un nene fresco, eh. Ha metido un nene fresco, eh. En los últimos días, vale. Sin ánimo de burlarme de él en este vídeo. Escucharme, chavales. Os voy a decir una cosa, vale. A todos los que estáis aquí viéndome. Si algún día entráis a un directo mío, vale. Y me veis con una mierda así como esta en la cabeza. Por favor, saliros todo y no me volváis a ver en vuestra vida. Vale, por favor. Gracias. Continuamos. Estos días, por lo que ha dicho. De lo cual, de lo que dice el Black Island, te puedes fiar a medias. Más que nada porque es una persona mega volátil. Entonces, lo que dice un día, al día siguiente no vale. Sea bueno, sea malo. Si un día dices, estoy súper feliz, tengo un nuevo proyecto, mañana empiezo a hacer tal. No te puedes alegrar por él. Porque igual a los dos días... Bueno, si monetiza, bien. A ver, yo más o menos sé quién es. No le he visto nunca la movida porque lo que te digo. A mí lo primero que los tatuajes me sudan la polla, eso es lo primero. Y lo segundo, al final, tampoco es mi tipo de contenido. Lo que pasa que, bueno, que vamos a ver porque realmente, para que pueda comentar esto, es el vídeo que hemos encontrado más así. Vamos a ver qué dice y ya está. Así que enhorabuena, René, que vas a salir tú también en mi canal. Felicidades, tío. Días, ya eso no sirve. Que lo que dice un día, al día siguiente puede que no tenga validez. Y al revés, un día te puede decir, estoy fatal, no aguanto más, me encuentro solo. Y al día siguiente, pues, está con un tutú bailando en un sitio y montando un monociclo y partiéndose el nabo. Pues eso, cualquier cosa que diga el Black Alien puede prescribir en un día o dos. ¿Sabes? A partir de ahora, tal y cual. Ya está. Pues eso. Entonces, esto lo digo para que aprendáis Black Alien. Quiero decir, porque hay mucha gente que me dice, ¿Has visto al Black Alien triste? ¿Qué te parece que esté triste? Y se en plan, primero, no todo lo que... Ya, que no sabe ni tatuar el tío. No va como de crítico, ¿no? Pero esos son como los tontos estos que van aquí de críticos del rap y no sé qué, y no han hecho rap en su puta vida y han sacado dos temas de mierda porque ahora son youtubers. Y van aquí de no, de críticos del rap. ¿Me entiendes? Pues esto es lo mismo, esto es un crítico de los tatuajes. Lo bueno, malo, o llámalo como quieras que tiene internet, es que cualquier tonto puede dar su opinión. Mira el Quesada ese, por ejemplo, que el tío va como de juez. ¿Me entiendes lo que te digo? Que al final, si la peña lo ve y es entretenido, pero claro, lógicamente, también seguramente eso. Pues a este le ve un tatuador pepino y le dirá, ¿pero qué dices tú? Pero bueno, el tío también es libre de dar su opinión, ¿sabes? Que veas en redes sociales, te lo creas. Segundo, si hay una persona inestable, lo que tú estás viendo en un momento dado puede ser que ya haya prescrito, puede ser que ya haya cambiado, puede ser que ya no tenga validez, puede ser que a esa persona ya no le importe. Cualquier persona que haya conocido al Black Alien lo sabe. De la noche a la mañana puede cambiar de parecer absolutamente para cualquier cosa. Es decir, para lo bueno y para lo malo. Un día por la mañana le caes bien, después de comer ya no te habla. Después de dos días le hace gracia un chiste tuyo y ese mismo chiste a los dos días después... Al que se ha dado la metió en la FMS. Es que no sé, yo no veo batallas ni veo mierdas de esas, tío. De hecho, cada vez me da más asco el rap. ¿Me entiendes? Y de hecho, mira, yo me lo estaba planteando y yo creo que aún hace radio o un algo de eso. A no ser que me pagaran, bien pagado, no iría. Porque al final es meterme ahí en un nicho con un montón de tontos ahí que están ahí, que ahí va cualquiera. ¿Me entiendes? Aunque lógicamente, porque ahí es peña que va gratis. Y hay otra peña que a mí es que me tendrían que pagar. Porque al final es lo que te digo, tío. Tú te das cuenta y... Lo primero, mira, yo ya voy a empezar a dejar de ver entrevistas y a dejar de ver mierdas de según qué cosa. Porque lo primero, ¿quién coño eres tú para que tu opinión valga una puta mierda? Un tonto que canta me comes la polla. Así, lo primero. ¿Me entiendes? ¿Tienes estudio? ¿Tienes algo? ¿A que no? Pues a chuparla por ahí. Pringao. Me suda la polla que tengas un millón de visitas o me suda la polla que te escuchen un montón de niños tontos. Me come los huevos. Eres un tonto. Y punto. Y ya. Y ya me voy a poner de ese plan. Claro. No, no. Me enciendo porque es lo que hay. ¿Me entiendes lo que te digo? Y al final la gente está aquí con la tontería. Y hija. Y tienen en cuenta la palabra de ese porque hace visitas. O tal que a lo mejor de uno que sabe de lo que habla. ¿Me entiendes? Así. El otro día me di cuenta viendo la entrevista de la Vivitrix esa. Que la tuve que quitar. Porque dije, pero ¿quién es esta niñata aquí? Para que yo tenga que escuchar su puta mierda. Si ya con tres palabras ya la estoy viendo. O un montón de gente que tú los ves en entrevistas y dices, vamos a ver, ¿tú quién eres? Lo primero. Tonto. Eso es lo primero. Y lo segundo, a ver, ¿qué estudios tienes? ¿Qué aportas tú de valor? ¿Me entiendes lo que te digo? Lo que pasa es que claro que al final, por desgracia, la mayoría de peña no tiene un criterio para eso. Dice, ah, es tal, punga, a ver qué dice. Y es como, ah, ha dicho esto, ha dicho una gilipollez. Y ya. Vamos a continuar con el vídeo que me sigue encendiendo de verdad, tío. Al final. Recrimina porque ya. Venga, vamos. En fin, entonces, básicamente, vamos a intentar tratar esto con un mínimo de seriedad. Es que me acabo de ver en la cámara, no me acordaba que llevaba esto puesto. Vale, bueno, en fin, sigamos. Vamos a ver, vamos a ver. Es como este de los tatuajes. ¿Tú quién coño? A mí con esa peluca, ¿cómo te voy a tomar en serio tu opinión? No puedo tomarte en serio tu opinión. Así, con esa pinta. Aunque tengas un canal de YouTube, me sudo la polla. ¿Me entiendes lo que te digo? Así. Lo que pasa que bueno, que vamos a ver al Black Alien y voy a opinar yo. Pero si no, es que no lo pongo a este. ¿Me entiendes? Es que es eso. Esto subió el otro día. Yo no sé cuándo porque yo estaba de viaje. Ya os digo, estaba trabajando. Entonces no me enteré, pero me lo enviaron mis colegas por el grupo. René, hubo rollo con la dominatrix. A eso yo no voy a decirlo. The Black Alien Project. Víctima de mi propio proyecto. Lejos de mi país. Arruinada sin nada. Ni ropa, ni casa, sin dinero. Tengo que cobrar 50 pesos por una foto para sobrevivir. Que se vaya una protectora de animales. No sé, hace ya tiempo que no me escribe Ruslan. Me tiene preocupado. Yo creo que eso ya es que me ve bien. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que ya me ve bien. Cuando me escriba yo sigo a sus pautas de Ruslan siempre. Ruslan es mi coach. Es mi coach. Qué vergüenza. Qué pena. Me siento usado. Mucha gente se reirá que me caíste. Pero triste realidad. Un descenso a los infiernos. En deuda. Inestable emocionalmente. Me costó mi proyecto profesional. Mi huida al infierno. Y en pleno apogeo. Nunca he estado tan perdido en mi vida. De ninguna manera quiero dar tristeza. Sí, he visto lo de la pava esa que se ha juntado. Es que te digo una cosa. Para juntarte con este pibe no tienes que estar muy fina tampoco. Sacar mi cabeza del agua otra vez. Calaveras, calaveras, calaveras. Socorro, socorro, socorro. Firmado Black Alien Project. Porque al final esto... O sea, una cosa es la estética y tal. Y otra es llegar a esos niveles por destacar y llamar la atención. Eso es un trastorno. Muchas gracias por esa sub. Grande, gracias por el apoyo. ¿Me entiendes? Una cosa es... Porque mira, ya los tatuajes o los piercings o incluso las dilatas o mierdas así te la compro. Pero esto ya es un extremo el cual ya... ¿Me entiendes? Cualquier cosa llevada al extremo algo falla ahí. ¿Me entiendes? Y al final es lo que os he dicho antes. Tú no puedes jugar a ser Dios y mutilar tu cuerpo. Porque al final tú te estás quitando las orejas, te estás quitando no sé qué. Pero tú te estás quitando partes de tu cuerpo que cumple también una función natural. Para la cual ha habido millones de años de evolución. Para que llegues ahora un tonto a decir... No, es que esto así queda más bonito. Pues ahora te jodes, amigo. Y yo no le deseo el mal a nadie, ni a este tío, ni a nada. Pero al final, compadre, ¿qué esperas? ¿Qué esperabas? ¿Me entiendes? Y da gracias a que no te has cortado la pierna, amigo. Así. Cuidado con esto. Lo primero. Me parece uno de los mejores textos que ha escrito el Black Alien. Quiero decir, parece un poema. La verdad, a mí me... Sí, parece un poema. Tiene un montón de faltas de ortografía. Queda a transmitir mucho. De por aquí, sí... Vamos, ve, como de cambiar el género. Hacemos un GoFoundMe. Es que yo creo que el problema del Black Alien no es que no pueda generar dinero. Es que no sabe administrarlo. No sé si me entiendes. Creo que el problema del Alien no es que no tenga dinero, sino que así como le entra, se le va. Y probablemente... Ese es tonto, hombre. No en cosas que necesite. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, mañana podríamos hacer un GoFoundMe. O sea, lo está llamando... Claro, lo está llamando directamente Jonathan. Cuando, a ver, es que el problema... Mira, el problema de Black Alien, básicamente, es que es un trastornado que se mutila partes de su cuerpo para llamar la atención. Ese es el mayor problema. ¿Me entiendes lo que te digo? El dinero que haga o deje de hacer es irrelevante, amigo. ¿Me entiendes? Así. GoFoundMe de 30.000 euros, donárselos todos al Black Alien, y probablemente en 7 meses volvería a haber el mismo problema. O antes. No sé si habéis conocido a gente así. Gente inestable, gente volátil, gente que... Este, ¿no? El René, este, ¿no? Que va a aparecer todo el rato, que no tiene su vida organizada. Venga, cállate, tío. Psicológica, ¿sabes lo que te digo? Es esta frase víctima de mi propio proyecto, su propio proyecto en el mundo. El hecho de humanizar. Y en negro, a la vez, no es otra cosa. Y lo cual es real. Sin nada. Esto quiere decir mi casa sin dinero. Esto probablemente debió de ser después de la ruptura. ¿Es solo pagar 50 pesos conmigo? ¿Sabéis que no? Voy a pasarlo porque paso de escucharle, la verdad. Me come los huevos. Es lo que os he dicho antes. Con esa peluca me suda la polla lo que diga. Qué vergüenza, qué pena. Porque mucha gente me... Me encanta estar br... Ya lo desdado. ¿Sabes? Pero es... Vamos. Saca su estado... O sea que no sé. Y ya lo ha borrado. Lo subió esta mañana. Yo reaccioné a él. Y me pareció un vídeo cojonudo. Cali en Perón. Bien. ¿Sabes? Que es histórico. Del evento tradicional. Organillo. El Black Alien. Inferno. ¿Eh? Vamos a estar tenso. Me voy a meter en su Instagram de Black Alien. A ver si lo encuentro. Porque es que paso de ver a este, tío. A ver. Esto, ¿no? Esto es más viejo que el hilo negro. Tiene uno con tres millones de seguidores. Y me está diciendo que el tío está en la calle. Miguel Castro si no fuese dictador. Pues este vídeo lo borro. No entiendo por qué. Está guapísimo. Realmente a mí me gustó mucho este vídeo. Pero bueno. Dice Darian Fuentes. Hablé del GoFoundMe de coña. Que él no puede manejarse ni a él mismo. Vale, Darian. Gracias por aclarar. Black Alien se arrepiente. A ver. Es que claro. Este no está hablando aquí de nada. Vamos a buscarlo aquí. A ver. Porque yo he leído unas movidas que eran como... Pero eran historias. A ver. Aquí, aquí están. Venga. Las vamos a ver. El implante... Venga, vamos. Escripción. A ver. Mira. Cada modificación dice... Mira. ¿Qué dice aquí? Es que hay mucho texto. Entonces voy a intentar leerlo. A ver. Dice... Este fue el implante que ocasionó... Vale. Este fue el implante que ocasionó la perforación... La perforación de la bacteria de la cual soy víctima ahora. O sea, el tío se ha metido. Vale. Esto es. Porque lo voy a ir leyendo. Voy a ir pasando a este. Vale. El tío. Vale. Se ve que los implantes le han generado bacterias y tal. Porque al final es lo que te digo. Esto es contra natura. La marca FBD, la del Renzo, ¿no? La de Sweet Dream, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Qué duro! Dice... Cada modificación es extremadamente riesgosa. Y entran bacterias anaerobias. No quise hacer público este problema. Pero el último forúnculo me ha causado uno de los peores dolores de piel. Y no puedo más con esta maldita enfermedad de la piel. ¿Todo qué? Claro, claro que es normal. Es que míralo. ¿Me entiendes? Vamos a seguir, venga. A ver este que se calle. Te toco el aliento. Porque ya se... Eso era el forúnculo. Vale. Aquí viene el... Mira, lo que os he dicho antes. La punta cartilaginosa de la nariz cumple una función, al igual que los pelitos. Al quitarla, el aire ya no calienta primero. Hay más dificultad en el olfato y más proliferación de la bacteria. Solo con el tiempo y la convivencia puedes ver realmente que los detalles sencillos, pones sencillos, refiriéndose a sus orejas y a su nariz, del cuerpo, son en realidad necesarios e importantes para una calidad de vida. Obvio, amigo. Obvio. Ahora la meta es reconstruir todo el rostro de Black Alien para que recupere sus funciones vitales y calidad de vida. Así como la pérdida de oído, a raíz de la amputación de las orejas. ¿Vale? Yo no apoyo las modificaciones corporales y ahora estoy en contra de ellas. Todos los que fomentan llevar el cuerpo al extremo están primero enfermos del cerebro. Es normal, es lo primero que se enferma del cuerpo. Y luego ya vienen las enfermedades físicas. Es que es lo que os he dicho antes. Al final todo está en el cerebro. ¿Me entiendes? Y mira, si tú naces de una manera, acéptate como eres, que es lo que te digo. Llevamos millones, miles no, millones, miles de millones de años de evolución. ¿Vale? Para que tú vengas a creerte más listo. Pues luego te pasa esto, amigo. ¡Eh, champán brito! ¿Me entiendes? Es lo que hay. Ah, espera. Esencial. Gracias, no, pi... Venga, vamos a ver. Alquitra que... Que... Para que rec... Vale, esto es silencio. Ahora la... Calidad... Esto lo hemos leído. Esta historia... Por... C... Por... ¿Por qué? A ver. No sé, no sé. En el otro del... Mira. Mirad. Reconstrucción nasal. O sea, tú date cuenta cómo está el tipo. ¿Sabes lo que te digo? El tío se ha quitado todo lo que viene siendo la nariz. ¿Sabes? Claro, no. Es que el René este lo vamos a quitar directamente. No, paso. Me suda la polla lo que diga. O sea, el tío se ha quitado toda la nariz. Y ahora, claro, tú te la pasas a reconstruir. Pero tú ya, aunque te la reconstruyas, te vas a poner una nariz que es fake. Que no es la tuya. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Qué hacen los tatuajes a tu piel? Por eso es que los tatuajes no desaparecen ni se lo comen los macrógrafos. Literalmente, el sistema inmune está trabajando para mantener la gota de tinta en un lugar inmóvil. Trabaja todos los días a todas horas. Obviamente, afecta al sistema inmune cuando hay cargas excesivas de tinta. Por eso el black coat me parece una tontería cuando es intencional. ¿Me entiendes? Porque al final, claro, tú vas lleno de tatuajes. Y claro, eso son heridas para la piel, que es lo que he explicado al principio. Yo si pudiera a día de hoy no me los haría. Yo tengo seis desde hace un montón de años. Y realmente, los cirujanos que aceptaron hacer esas barbaridades. Pero sí es que los cirujanos hacen ya un montón de barbaridades todos los días. Que a lo mejor están más normalizadas. Incluso están apoyadas y subvencionadas por discursos para que se hagan. ¿Estáis pillando por dónde voy? No lo voy a decir. Pero ya todo el mundo sabe más o menos por dónde voy. I am Optimus Prime. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y al final, claro. O sea, todo está aquí. Todo está aquí, cabrón. ¿Me entiendes? Y no hay nada más bonito que aceptarse cada uno como es. ¿Me entiendes? Porque es lo que os digo. La naturaleza es sabia. Y tú, o el que sea, no es más sabio que la naturaleza. ¿Me entiendes? Y al final los tatuajes están guay. Pero tú tapas la piel. Y es lo que es esto. Debilitan tu sistema inmune. Etc, etc. Estamos hablando de tatuajes. Ya no estamos hablando de hormonas o movidas de esas. Que eso ya te vuela directamente. ¿Me entiendes? Tatuajes a tu piel. Dice, por eso es que los tatuajes no desaparecen ni se los comen los macrófagos. Literalmente el sistema inmune está trabajando para mantener la gota del... Dice, lo más alarmante es cuando abusan del blajado. Venga, vamos a pasarlo. Que esto ya lo he leído yo. Venga, tú, acuéstate. Me suda la polla lo que diga este. A ver. ¿Qué hacen los tatuajes a tu piel? ¿Vale? Los tatuajes pueden llegar hasta los ganglios. Los ganglios son de mi pueblo, los grupos. Jeje, es broma. Bueno, no es broma. Que son parte del sistema linfático. Uno de los siete sistemas de eliminación del cuerpo. Y siendo este como una especie de cableado eléctrico en el cuerpo. Con un blackout extendido en una zona muy grande del cuerpo se deteriora. Más el sistema inmune a tenerlo trabajando. Más los macrófagos... Dice, con los macrófagos trabajando para mantener la gota de tinta retenida en un solo punto de la piel. Y peor, si se satura el sistema linfático hay más complicaciones que en el cuerpo elimine las torsinas y venenos del cuerpo. Claro, a la hora de sudar y a la hora de todo eso. ¿Me entiendes? Buenas noches, setoyacos. Grande. Entonces, al final, la tinta llega a los ganglios si te das láser. Si estás bien pinchado... Bueno, eso es relativo, Cris. Eso es relativo. Eso es relativo. Realmente, mira, quitártelo al final también es chungo. Yo por eso no me voy a quitar ninguno. Porque yo realmente a día de hoy me quitaba todo. La verdad, yo tengo seis y los tengo de hace más de diez años súper talegueros. ¿Me entiendes? Pero yo si pudiera, a día de hoy no me tatuaría. Porque al final, es lo que conoces a Diablo Prado. Es como Black Alien, pero brasileño, múltiples impantes. No lo conozco, pero otro trastornado. O sea, es así. Esta moda de tatuaje en grandes áreas del cuerpo, totalmente negras, es innecesario. Claro, es que al final... Mira, o sea, un tatuaje a lo mejor vale. Pero si tú al final, por ejemplo, es lo que dice aquí, los Black Oats, esto... Realmente tú al final estás cubriendo tu piel. ¿Me entiendes? Entonces tu piel está diseñada para absorber el sol, para sudar, para un montón de cosas que al final cumplen una función natural en tu cuerpo para tu bienestar y para tu salud. Por lo tanto, si tú tapas... Es como, por ejemplo, tú una planta, si tú le pones un toldo por encima, la planta a lo mejor le tapa la luz un poco, le puede dar un poco de calor, pero puede seguir creciendo. Pero si tú la tapas entera, te la cargas. La planta. Pues el cuerpo humano es más o menos lo mismo. Si tú al final modificas tanto tu cuerpo que llega a un punto que no te quedan poros en la piel, lógicamente te va a acarrear problemas. Y estamos hablando ya de simples tatuajes. ¿Me entiendes? No estamos hablando ya de mutilarse. Al tenerlo trabajando más, con los macrófagos trabajando para... Eso de que no te influye tanto, mira, Cris, Lo primero que de todo, que un tatuaje es una herida. Eso es lo primero de todo. Un tatuaje es una herida. Un tatuaje es algo relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque hace 20 años, 30, no estaban los tatuajes como están ahora. Por lo tanto, cuando pasen otros 30 años, veremos las consecuencias que tienen esos tatuajes. Que habrá tipos de tinta diferentes, que sean más tal, tal. No te digo que no. No sé tanto como para eso. Pero lógicamente, Mejor que si lo dejas natural, no va a estar. Eso seguro. Porque al final un tatuaje es una herida. ¿Me entiendes? Tener la gota de tinta retenida en un solo punto de la piel. Fuente, mis huevos. Fuente, Cibeles. Ella dice que... Claro, claro. Pues eso es lo que estamos hablando. Venga, vamos a ver. No me resultas muy inteligente con ese criterio. 2024, y ahora la gente cree que la solución es mandar al loquero. Creo que los que han ido al loquero no han terminado siempre grandes empresarios, exitosos, personas con un cargo político. Bueno, a ver. Dice, ¿crees que...? Entonces, ¿crees que en vez de un postresivo y la experiencia en primera persona, con todas estas desagradables infecciones, debo ir corriendo a un centro psiquiátrico para que me den benzodiazepinas y otras drogas? No me resultas muy inteligente. Y eso lo dice el que lleva la lengua bífida y el ojo tatuado. Vale, ese es uno que le pone como un hater. Nos referimos a cualquier tatuaje. Nos referimos a cualquier tatuaje, porque al final es lo que estamos hablando. Cualquier cosa llevada al exceso es malo. ¿Me entiendes? Sabes que yo tengo tatuajes también. Pero, ¿qué es lo que os digo? Yo a día de hoy, si pudiera volver atrás, no me haría ninguno. No, no he visto el vídeo porno del Black Alien, ni tengo ningún interés en verlo. La verdad, me da totalmente igual, tío. Es que, o sea, no tengo absolutamente ni un interés en ver eso. Dice, pero si yo... Te lo digo yo que llevo una escarificación, que es una herida posta para que quede cicatriz. Sí, el del palancuelo y la meli mami, sí. Mira, chavales, yo al final no sé, ¿sabes? Yo lo único que sé es que la naturaleza sabe más que yo. ¿Me entiendes? Y la voy a respetar, yo. Cada uno que haga lo que quiera. Al final, no, aquí yo doy mi opinión. El que quiere la ve y el que no, no la ve. Y punto. Y que nadie se ofenda. ¿Me entiendes? Que yo también llevo tatuajes. Pero yo, a día de hoy, con los pocos tatuajes que llevo, llevaría menos. La verdad. Y les ha funcionado muy bien para adoctrinar. Se olvidan que el que traiciona... Espera, cállate, tío. Es un tema distinto. Tus amigos y a todos... A ver. Mi enfermedad de la piel... A ver, espérate, a ver si se quita esta mierda, tío, que lo pueda leer. Madre mía. O sea, me encanta... Mi enfermedad de la piel es producto... ...de hacer... A ver, es que espérate, eh, un segundo, eh. Es que no leo la puta parte de arriba, tío. No estoy riendo del fórum, no estoy riendo del roasting al alien. Mi enfermedad de la piel es producto de una bacteria y hay una sincronidad macabra en mi vida. En 2018 estuve casi 20 días hospitalizada, pero ¿por qué? ¿Por qué habla... No es el black alien, ¿por qué pone hospitalizada? Por no haberme sacado el apéndice a tiempo y tuve que recibir antibióticos todos los días de forma intravenosa con una perionitis que me dio complicación ruptural del apéndice. Eso me hizo más resistente a los antibióticos y mi cuerpo perdió mucho su defensa. Yo al reconocer... Dice, al conocer a alguien y gracias al último black coat que se hizo en la pierna me contagió la bacteria porque su pierna se infectó. Ah, esta será la novia, ¿no? Y ahí hubo una transmisión. Todo este desastre con sincronicidades negativas en mi vida comenzó a raíz de los implantes subdermales que el alien se ponía al iniciar su modificación corporal. ¿Me entiendes? Subparienta, pero que subparienta está igual que él, cabrón. Que al final es lo que te digo, que están ahí, que tienen implantes de esto o tienen mierdas y están cogiendo bichos y bacterias porque eso es lógico. Eso es lógico, cabrón. Tú te metes un trozo de hierro debajo de tu piel para que te haga un bulto, para lo que sea y es que eso es lógico. Es que eso es lógico, ¿me entiendes? Es que es lo que os digo. Que la naturaleza es más sabia que todos nosotros, tío. La naturaleza es más sabia que todos nosotros. ¿Me entiendes? Y hoy en día te quieren vender que no. Que tú puedes sentirte una jirafa y puedes ser una jirafa, ¿no, amigo? No puedes ser una jirafa porque la naturaleza no ha decidido que seas una jirafa. Ha decidido que seas un enfermo mental y que pagues las consecuencias. ¿Me entiendes? Así. Todo este desastre sincron... Ni esto en mi vida, bla, 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 bla. Ya llevo desde diciembre sufriendo lentamente por estos dolorosos furúnculos. El dolor es insoportable. Mi cuerpo es deficiente. No resiste absolutamente nada. Por eso a partir de ahora será pura comida con exceso de azúcar y calorías para castigar al cuerpo. El dolor es insoportable. Claro, es que no tiene ni pelos para evitar las bacterias. Tú imagínate aire frío con bacterias todo el rato entrando a tu cuerpo. Movidas en la piel, no sé qué. ¿Qué esperas, cabrón? Es que este no te pega ETS. Este te pega enfermedades nuevas directamente que se han generado en él. Porque al final no hay... O sea, tú en un cuerpo, cuando generas nuevas condiciones, se crean nuevas circunstancias de microbios, bacterias y movidas así. Claro, es que este tío ha inventado enfermedades directamente, metiéndose toda esa mierda. Porque no te va a salir esa enfermedad si no te cortas la tocha y si no te metes un trozo de hierro en la cabeza. Claro, estreptococos. ¿Me entiendes lo que te digo? Es que de qué coño te quejas ahora. Es que es así. Venga, vamos a seguir. Va, a ver si se cae a esto. Hoy estoy encendido un poco, eh. La verdad, tío. Pero me estoy desahogando. Es que guau. Estas cosas, tío. Es que es lo que os digo, tío. Ya veo cómo está el mundo. Veo lo mal que está la peña. Veo lo absurdo que está todo, tío. Lo subnormal que está la peña, tío. Sobre todo. Es que eso... Buah. Me toca la... Es que... Ya me toca la moral, tío. Estoy rodeado de subnormales, eh. La mayoría de gente está para atrás, tío. Me hizo toda la pesadilla. Menos por vosotros que estáis aquí, chavales. Que os quiero mucho a todos. Ya son seis meses... Así comenzó la pesadilla. Son seis meses con esta mierda. Mira cómo tiene esto, tú. Que parece un mapa en relieve, cabrón. Mira cómo está la piel, tú. ¿Me entiendes? Seis meses con esta mierda. No es culpa de nadie porque no me gusta crear culpas en las personas. Solo hay responsabilidades. Y a veces es imposible pensar que algo como... A veces... Mira, mira. A veces es imposible pensar que algo como la modificación. Puedes crear una infección bacterial que alguien a quien su sistema inmune se vio afectado por el exceso de antibióticos. Le puede afectar mucho. O sea... ¿Cómo va a ser imposible pensar eso? Claro. ¿Cómo va a ser imposible pensarlo si eres un su normal? ¿Me entiendes? Si eres... Que va, Fresita, no me hace falta. Si yo he estado hoy descargando bien descargado. Tú no te preocupes. Yo tengo el cutie muy bien. Hágame caso. Gracias a ti los ZNP, cabrón. O sea, ¿cómo nadie va a pensar? Vamos a ver. ¿Cómo a alguien se le va a ocurrir que si tú modificas tu cuerpo y lo mutilas vas a tener problemas graves de salud? ¿A quién se le va...? ¿A quién no le va a gustar un batisterio romano del siglo XV, no? ¿A quién no le va a gustar? Vete a tomar por el culo, tío. Es que la gente es su normal, tío. Te lo digo, ¿eh? Venga, vamos a seguir, va, venga, cállate, tolay. Que este también tiene aquí un blackout. Va aquí de... Está aquí el tío de ta-ta-tal y tiene el cuerpo igual. ¿Me entiendes? Si tiene el cuerpo igual. No se ha cortado la tocha, pero este está poco más o menos. Por lo tanto, lo que diga me vale, verga. La punta cartilaginosa, tal, tal. ¿Esto es lo mismo que lo le dos veces o que cómo va el rollo, tío? Pues yo también, me alegro mucho por ellos. Como migrante... Estoy feliz de nuestro trabajo en España. Como migrante peruano, mexicana y francés de España. Esta será la novia, ¿no? Nos cuesta mucho más y las oportunidades son más escasas. En Instagram y en OnlyFans ya no son como antes. Ahora es más difícil monetizar. Pero yo siempre tengo buena actitud y al final conseguí un trabajo de carnicera en un puesto de amigos árabes. Estoy muy contenta porque tengo como perfil psicópata. Ahora podré descargar mis fantasías más oscuras. Rebanando trozos de carne junto a alguien en un puesto de la carnicería. LOL. LOL. La vida es bella. Solo depende del observador y su perspectiva. Yo la disfruto. O sea, esto es... Cabrón, esto es... Top malitos. Escúchame, al lado de esta gente el Dunkey me parece una persona funcional. ¿Me entiendes? O sea, estoy flipando con esta mierda. Estoy flipando. Joder, tío. O sea, es que esto es muy duro, ¿eh, tío? Venga, vamos a ver. ¿Qué más dice? ¡Qué carniceros! Esta es la Black Alien, ¿no? La que le ha pegado. Esta es la novia del Black Alien que se queja ahora de que le ha pegado enfermedades que no existen. Que tú vas al médico y, claro, eso no está estudiado porque ¿cuántos pillados hay que se hallan esto? ¿Sabes? Muy pocos. Entonces, claro, al final es lo que os digo. Esta gente está inventando putas enfermedades. Así, directamente. Venga, ¿solo hablas aquí o qué? A ver. Vamos a ver si hay algo más en el Instagram. ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Cómo se llamaba el Instagram de la piba? Ahora porque no lo encuentro aquí. Ataraz. Ataraz. A ver, vamos a ver si vemos algo más. Vale. Dice, tampoco me avergüenza hacer pública mi situación de ayer. Ninguna enfermedad debería ser motivo de vergüenza, incluso si esta fuera de origen sexual. Parece que vivimos en la época de la Santa Inquisición y que por una bacteria de piel deberías esconderte como si se tratase de la lepra o del VIH. No, si encima todavía va a estar orgullosa. Todavía le vamos a tener que aplaudir y le vamos a tener que dar una paga y todo. Por esta mierda. Mucha gente tiene granos o verrugas en sus partes íntimas y jamás tendrían el valor de exponerlo. Quieren fomentar una sociedad llena de personas miedosas al escarnio público y los que hacen públicos sus problemas de salud se los ve como al mismo demonio. O sea, victimizándose. Que es lo que hacen básicamente todas las pibas estas así. Victimizarse. ¿Me entiendes? En plan, yo me creo un problema por mi propio trastorno y ahora me victimizo y debo de exponerme públicamente dando pena para que vengáis a decirme, oh pobrecita tal, vete a tomar por el culo, hombre. Ninguna persona debería perder el derecho a expresar el dolor por el que pasa, ya sea gracias a una enfermedad o momentos difíciles en su vida. Para eso son las redes, no para llenarlas de contenidos. No, sí, claro. Las redes son para que tú vengas aquí a llorar, es un normal. Si les ocasiono asco o repudio con mis forúnculos, que es duro, no es mi responsabilidad, ¿vale? Incluso si tuviera VIH o alguna enfermedad con la que podrían juzgarme, tampoco me daría vergüenza publicarla. Esto está para atrás, cabrón. Y que mira, que yo no me alegro para nada de que la tenga la enfermedad ni nada, ¿eh? Pero amiga, no vengas ahora aquí en redes llorando, porque si no te hubiera salido la enfermedad, estarías ahí monetizando y ganando dinero y viviendo de la puta cara del cuento. Entonces, al final, tú lo que haces tiene unas consecuencias, ¿me entiendes? Y ahora las estás pagando. ¿Por qué? Porque la naturaleza sabia y el orden natural de las cosas siempre se cumple, ¿me entiendes? Así. Y si fueran productos de irresponsabilidad, tampoco deberían ser motivo de burla o crítica. ¿Quiénes son realmente los valientes y los cobardes aquí? No, la valiente eres tú que te has mutilado. La valiente eres tú que te has mutilado. Eres muy valiente, amiga. Bravo. Bravo. El día que algún seguidor me paga la comida, el alquiler y alguna medicina, solo ahí podrán tener algún tipo de libertad para decirme que debo hacer público y que no. Entonces, toda la gente que te paga el OnlyFan, esa gente, ¿qué pasa? Tiene derecho a decirte lo que sea, ¿no? Ahora me suscribo. Buenas noches, Cisne Negro. Entonces, ahora yo, si me suscribo a todo OnlyFan, ¿tengo derecho a decirme lo que te salga de la polla o qué? Es que, ¿qué gilipolleces es esa? ¿Me entiendes? En el momento en el que tú lo expones, yo puedo opinar lo que a mí me salga de la polla. Lo primero. Por mientras, lo único que pueden hacer es escribir, nada más. Son simples escritores en medios digitales y mandando negatividad, positivismo, evidencias para crear conflictos entre Anthony y yo. Anthony supongo que será el otro, ¿no? Dice, intentos de crear vergüenzas y culpas como siempre, solo hacen eso, escriben, pero veo a mi alrededor y no veo a ninguno de ustedes conviviendo conmigo, hombre, ni nos verás, ni nos verás. Debería preguntarme, ¿por qué a mí? O simplemente seguir viviendo estas experiencias sin ningún tipo de reflexión. No, ¿sabes lo que deberías hacer, amiga? Ponerte ahora en redes a dar pena y que te aplaudamos porque te hayas buscado tú un problema por su normal. Es lo que tenías que hacer ahora. Para que digamos, oh, pobrecita, si quieres, te damos también una paguita. Si quieres te damos una paguita, ¿me entiendes? Para que puedas seguir viviendo del cuento, ¿me entiendes? Y nos suscribimos a tu OnlyFans, vete a tomar por el culo. Dice, es una especie de castigo o bendición. ¿Cuál es el verdadero propósito de experimentar el dolor y la enfermedad? ¿A alguien le beneficia ver a otro sufrir? Pues te digo una cosa, seguramente mucha gente que se estuviera planteando esto, gracias a esto no lo va a hacer. O sea que por lo menos una parte positiva tiene. ¿O es parte de la experiencia humana? ¿Quién podría determinar quién sufre más o menos? Bueno, ¿debería estar agradecida con la vida por estar a punto de cumplir 34 años completa y sana? Debería, pero no lo está. ¿O regenerar por mis desgracias? ¿Es parte de un castigo macabro por haber cometido algún error? ¿Una especie de karma? ¿Te hacen este tipo de existencias más fuerte o más débil? Esto es orden natural de las cosas, así que al final es obvio, tío, mira. La autoestima y la moral en el piso. He tenido que madurar sobre todo por todo el dolor que he sentido con problemas de salud que he vivido. Cuando te quedas la superficialidad y buscas una identidad basada únicamente en el físico a través de modificaciones, cirugías estéticas, cambios de luz, etc. Entras como en un mutuo infinito de personas que buscan lo mismo que tú. En donde jamás se va a llegar a una plenitud cuando el objetivo se limita a lo físico y material. Porque siempre habrá alguien más atractivo, más llamativo, más joven, con más dinero, más popularidad, etc. Nunca se termina de llegar a la cima. Sin embargo, las experiencias en la vida, el desarrollo mental y espiritual... No, no, estás teniendo un buen desarrollo mental y espiritual, amiga. Que forman la personalidad y el carácter de las personas es lo que menos se trabaja. Pues hombre, al final, si tú estás preocupada en mutilarte y en hacerte cambios de estética, muy preocupada en tu interior no estás. Pero ni tú ni la mayoría de esta gente que están así. Claro, porque al final ahora que vienes aquí, de que tienes un mundo interior y no sé qué. Y necesitas modificarte más de lo común para llamar la atención. Porque al final es lo que está diciendo aquí. Porque no es visible a primera vista, debe ser descubierto con la convivencia, con la interacción real. Es que es algo que se transmite y se crea más impacto que un contenedor o envase llamativo. Es lo más sostenible en el tiempo para lograr una verdadera identidad y autenticidad. No tiene caducidad ni entra en competencias de nadie. Pues es que es eso, cabrón. No, es que esta gente qué coño espera, tío. Es que mira, no me jodas tú. Yo amo a mi novio por la forma que tiene de quererme con sus defectos y virtudes. No solo por su apariencia. Sí, seguro que tú te has ido a fijar en él. Seguro que a ti tú no te has acercado ahí porque querías ser especial y ser la novia de éste. Tú te has acercado porque es su personalidad. Venga. Es lo que más me gustó de él junto con otras cosas personales, hombre. Y desde el principio fue así. Lo que siempre me ha atraído a las personas son sus mentes y su forma de vida. Claro, se enamoró del Black Alien por la mente, tío. Es que esto es acojonante, tío. Esto es acojonante, tío. Cuidado con el último post. A ver, espérate. Espérate, lo voy a ver aquí. Lo voy a sanzanear. A ver, a ver, lo voy a ver aquí primero. Ah, no pasa nada. A ver. Guau. Guau. Dice, la apariencia, dice, lo triste es que muchos seguidores y fans de internet se quedan los solos en la apariencia y promueven un proyecto que no es sostenible en el tiempo porque con la edad se pierde calidad de vida, hombre. Si es que lo habéis promovido vosotros, tío. Si es que lo habéis promovido vosotros, tío. Vale. Cuando estuve casi 20 días hospitalizada por perionitis. Tenía el apéndice roto y pensé que fue un cólico menstrual y lo dejé 4 días mientras la infección se proliferaba por todas mis vísceras hasta hacerme un plastrón. Muy cerca de la muerte estuve. Guau, esto es muy heavy, eh, cabrón. Esto es muy heavy, tú. Mira, atentos. La última foto la voy a poner y la voy a cerrar rápido, eh. O sea, el último vídeo. Mira, cabrón. ¿Me entiendes? Así. Y ahora encima vas a venir... A ver, ¿qué es lo que digo? ¿Vale? Lo primero... Me da mucha pena por esta chica y que esté en esa situación. ¿Vale? También me da pena por el resto de seres humanos que vamos a convivir con nuevas enfermedades que se van a generar a raíz de esta mierda que están haciendo esta gente. Y que no tenemos la culpa. ¿Sabes? Eso también me da pena. Que lo sepáis. A ver, vamos a ver qué más. Antrax. Dice, la hipocondría está a tope hoy. Subiendo capturas, ¿sabes? Entonces, si no tengo cáncer, no tengo derecho a publicar qué cosas me... Es que, claro, esta gente que se dedican a llorar en redes y a... Pobrecita, tal. Que la mayoría son pibas. No me preguntes por qué, pero la mayoría son pibas. De... Problemas que ellas mismas han buscado. O sea, es... Claro, y encima luego van dando lecciones de moral y de superioridad. No te preocupes, nosotros estamos contigo, hermana. ¿Me entiendes lo que te digo? Y eres a tomar por culo, tío. Es que así... Es que esto me parece acojonante, tío. Esto me parece acojonante. No es el primer forúnculo que me sale. Todo comenzó en diciembre del año pasado y me sale un forúnculo aproximadamente por mes. Pues, amiga, antes debería ser esto. Cada vez que aparece comienza la pesadilla. No es un grano por un pelo enterrado. Una picadura de insectos. No lo hice público antes para no hacer controversia, pero se acabó. Voy a publicarlo. No, encima, claro, como... Como que, para ellas, el publicar estas mierdas es como... Es como, mírame, tengo un problema. Pobrecita de mí. Yo te creo, hermana. ¿Sabes lo que te digo? ¿Me entiendes? No, es como, tío... O sea, lo primero que a quién cojones le importa es tu problema. Eso es lo primero. Lo segundo también digo. Esto, por una parte, está bien que se publique, porque al final es lo que os digo. Son cosas que no se saben, que hay mucha gente que es subnormal y no llega a esta conclusión y puede evitar que se acaben mutilando más gente. ¿Me entiendes? Porque al final es lo que os he dicho antes. Mira lo que ponía. ¿Quién iba a pensar que esto, que mutilar mi cuerpo, iba a producirme esto? Pues cualquier persona con dos dedos de frente. No hace falta ser catedrático ni haber estudiado mucho para darte cuenta de eso. ¿Me entiendes? Solo tienes que mirar a tu alrededor y observar la naturaleza para darte cuenta de eso. O sea, sí. ¿Me entiendes? No tienes que ser Einstein. El primer forúnculo salió en diciembre del año pasado y también me mandó al hospital. Lo más preocupante es la salud pública y su deficiencia en cuanto a diagnósticos. Hombre, si la salud pública... Si estás llevando enfermedades nuevas, ¿qué cojones peras? ¿Me entiendes? La salud pública y la sanidad estarán flipando. Si el único pillado que hay es tu novio, el Black Ariane, el que tiene esas bacterias. ¿Me entiendes lo que te digo? El resto de personas tenemos nariz y orejas. ¿Sabes? Es que claro, es que esto es acojonante. Primero dijeron que era una picadura de colmoyote. Una mosca que habita la selva mexicana y que me había dejado un huevo adentro de la piel. Tú imagínate que parecía como huevos y todo dentro de la piel. Imagínatele cómo tienen que tener el cuerpo de bichos, cabrón. Imagínate. ¿Me entiendes? Imagínate tú. Coincidentemente me encontraba en Chiapas y les creí. Tomé iberbextramina para los parásitos durante cinco días sin resultado. Claro, es que no ven al minusválido vendiendo cupones. Eso es, tío. Ya cuando tenía el forúnculo gigante, como si fuera un protésico de las películas gores de terror, fui a emergencia al hospital en plenas épocas decembrinas. No había dermatólogos y me tuvieron que drenar el acceso. Ayer en el hospital de España fue lo mismo y quería asumir que era una picadura hasta un golpe. ¿Por qué no abren la mente y se preocupan por analizar este tipo de bacterias? Claro, ahora mismo vamos a invertir millones de euros en investigación porque dos pillados habéis decidido mutilaros y estáis pagando las consecuencias. Entonces, el resto de seres humanos tenemos que invertir una millonada de esfuerzos, tiempo y recursos que podríamos estar invirtiendo, por ejemplo, en curar el cáncer o curar enfermedades que sí que son comunes y sí que son chungas. Pero, lo vamos a invertir en curarte a ti el forúnculo, ahora, para que tú vayas al médico y sepa lo que es un forúnculo, ¿sabes? De estos, ¿me entiendes? Es que son cosas absurdas, tío. Lo que está poniendo aquí es absurdo, porque es que es de cajón que no van a saberlo. Que sí, que se tendrá que investigar y tal, pero lo que no puedes es decir, no, es que voy al hospital y no sabes lo que tengo. Normal, tío, normal, cabrón, ¿cómo lo van a saber? Si no se ha descubierto todavía, ¿me entiendes lo que te digo? Es que, claro, además, está seguro que va al hospital y no le dice, mira, que este que estoy con el Black Alien, es que eso se... Claro, es que tú imagínate. Claro, es que ¿cómo se van a poner a investigar por esto? Es que es lo que te digo. Es que es lo que te digo, si solo lo tienen ellos, es que es eso. Es que mira, es que esto, no es que no lo voy a decir, porque es que va a sonar muy, muy chungo. Pero al final, si solo tienen ellos dos esa movida, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿me entiendes lo que te digo? Es que, compadre, ¿sabes? Así, claro. A ver. Dagda elfo, está subiendo como un elfo, ¿no? Repito la historia porque no la entendieron bien. La bacteria, al parecer, tuvo origen en un implante de la cara mal esterilizado. Claro, ahora es que el implante estaba mal esterilizado. Que puso va. Vale. Ahora, claro, ya no la culpa es de ellos de mutilarse, ¿no? Esto también es típico de la peña esta que llora y se victimiza. De que la culpa nunca es de ellas. O sea, eso es típico. Una vez el cuerpo, una vez en su cuerpo, él se la trató durante un año sufriendo de brotes de forúnculos. Una vez curado, ya no era un transmisor de la bacteria hasta que, en diciembre del año pasado, va, que no sé quién coño es, a Black Alien, ¿no? Se hizo el Black Oat. Gigante en toda la mitad inferior de su pierna. A raíz de eso tuvo una infección, lo cual es muy común en los tatuajes tan saturados y extendidos como los Black Oats. Y ahí, en ese pedazo de piel infectada que ya mostré antes, comenzó a proliferar nuevamente la bacteria. El contagio hacia mí era inevitable, ya que convivimos todos los días. Solo se contagia cuando hay contacto directo. O sea, que básicamente es una movida que tienes tú y tu novio. Y encima, te estás quejando porque vas al hospital y no sabes lo que tienes, ¿sabes? Estás aquí, es acojonante, tío. Es acojonante lo mal que está la peña, tío. Bueno, es que es eso, ahora tenemos que... Ahora vamos a recaudar, vamos a destinar millones de euros, millones de profesionales y un montón de esfuerzo en curar a dos pillados que solamente querían llamar la atención en redes y ahora mismo están pagando las consecuencias de mutilarse y de... ¿Entiendes lo que te digo? Es que es acojonante, tío. Buenos días, ¿no? Sigue creciendo. No, sigue creciendo tú, escúchame. Fua, hazme caso tú. Veo las vibraciones. Prefiero dar cringe con mis granos y shitposts que ser un qué. Es que, mierda, no lo puedo leer. Dando pena, básicamente. Esto es acojonante, tío. Ya está poniendo aquí como de los Illuminati, ¿no? Recién recupero el resultado del cultivo de diciembre en el que está ahí no sé qué, no sé cuánto, el más común. O sea, un bicho raro, básicamente. Claro, han creado su propia enfermedad. Directamente se han creado su propia enfermedad. Es resistente a los antibióticos comunes. Por eso es importante el cultivo. O sea, son como un pan de setas directamente ahora mismo tus sumiduras. Para saber exactamente qué antibiótico mata la bacteria que quiere vivir en mi cuerpo. Así como nosotros queremos vivir en el gran cuerpo que se llama Pachamama. Vete a tomar por el culo, hombre, Pachamama, tú. Vete a la selva. Las bacterias son microorganismos y buscan vivir a costa de mi salud. En su pequeña relatividad sufrirán y desaparecerán por mi destrucción. A través del antibiótico y dirán que es Dios injusto por tantas desgracias que les pasan y porque no encuentra algún medio en el cual vivir. O sea, está hablando de... Mira, mira lo que dice, ¿eh? Dice, las bacterias son microorganismos y buscan vivir a costa de mi salud, ¿no? En su pequeña relatividad sufrirán y desaparecerán por mi destrucción a través del antibiótico, ¿no? O sea, que tiene bacterias que son hasta feministas y todo, ¿me entiendes? Tiene ahí forúnculos... Hay un microorganismo como el capítulo de los Simpsons que Lisa deja un diente y, claro, eso con chapito y ayahuasca se lo quita, cabrón. Es que todo es acojonante, tío. Dirán que es... Claro, como que los forúnculos dirán que es injusto por tantas desgracias que les pasan y que no encuentran un medio para vivir, ¿no? Seguro que los forúnculos están sufriendo por culpa de ella, que los mata con el antibiótico, ¿me entiendes? Porque son microorganismos, microorganismes, ¿me entiendes? ¿Quién contiene el gran cuerpo o quién es la pachamama que pide a gritos al humano y sus especies sobreproducidas que dejen pa' su cuerpo y dejen de comer sus frutos? En gran escala podemos ser parte de una colonia de bacterias reproduciéndose y enfermando la tierra, quitándole sus nutrientes para convertirnos en gas metano. Pues ya está, amiga, pues... Es que no entiendo. No entiendo qué coño quiero decir con esto. Sí, sí, está 15 minutitos en el horno más, no le hubieran venido mal, ¿eh? ¿Cuándo será la próxima ruptura con Antonio, le ponen? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué duro, tío! Es un acojonante. Esta gente está patada, o sea, este vídeo de hoy va a ser muy duro, ¿eh? Esto está siendo muy duro. Yo no pensaba que esto fuera tan duro, porque lo he visto un poco por encima, pero es que estoy aquí flipando en colores. ¡Eh, salvemos de furúnculos! No estás solo, furúnculo, estamos contigo, ¿no? ¿Me entiendes? Así, no a la violencia contra los furúnculos, ¿me entiendes? Luego puede ser que maten al furúnculo y que sea tarde, ¿me entiendes? Avisa, hermano. Dice, sí, pero hay que tomar mucho antibiótico. O sea, ¿tiene cura la bacteria? Dice, sí, pero hay que tomar antibiótico y no me gusta. Claro, no te gusta tomar antibiótico, a ti te gusta cortarte las orejas, no te jode. Destruyen la flora intestinal y hacen que se desequilibre con un incremento de hongo cándida. Causan infecciones vaginales y estoy segura de que afectan al cerebro. Eso también estamos seguros nosotros. Porque cuando estuve hospitalizado en 2018 tenía algunas alucinaciones y sueños lúcidos, justo después de que me ponían el antibiótico vía venosa. ¿Vale? Si es que esto es acojonante, tío. En caso de suma urgencia, obviamente ayuda, pero hay gente que los toma como caramelos. Apenas les sale infección en la garganta por cualquier diarrea. Por eso estamos volviéndonos resistentes a los antibióticos y a las bacterias, siendo más difícil su erradicación. O sea, básicamente está diciendo que, claro, que como hay gente que toma mucho paracetamol, eso está complicando que ella, que se le mueran los forúnculos. Esto es muy duro, tío. Hablo de medicina porque también me gusta. Leo artículos médicos y me gusta saber cómo funciona mi cuerpo. También he tenido amigos doctores y mi esposo lo es. Entonces no escribo pseudociencia ni disparates. Claro, tú seguro que hablas sabiendo. Es que seguro, que seguro, que es todo lo que dice seguro, vamos. Es que yo pongo la mano en el fuego por esta chica, vamos. Los antibióticos me salvaron la vida, pero me dejaron secuelas. Sí, seguro que fueron los antibióticos, precisamente, ¿sabes? También soy parte de las nuevas sectas de líderes de la salud alternativa en Internet, porque siguen siendo esos, sectas. Y siempre quieren vender algo vendiéndote primero, no sé qué, bueno, eso ya no se lee porque está tapado que leen por culo, pero vaya, ya os podéis imaginar. Vamos, continuamos, ¿eh? Esto es muy duro. Este vídeo está haciendo lo más duro que voy a tirar en el canal. Gente, en YouTube, like y sub, tío. Y salvemos a los forúnculos. Save de forúnculos, ¿me entiendes? Yo te creo, forúnculos. Así, caro a la hora antes de que ponga en huevo directamente. Muerto el perro, se acabó la rabia, cabrón. No, es broma, ¿eh? Es broma. Hola, Melina, en España la salida es gratuita. ¿Has probado a ir a algún hospital? No es gratuita cuando no tienes tarjeta sanitaria española. A los extranjeros les piden seguro de salud o les mandan una factura a pagar después. Pues la pagas. Si tú no pagas impuestos en este país, ¿por qué tenemos que pagarte nosotros el médico? ¿Me entiendes lo que te digo? Porque yo voy a América y tengo que pagarme el seguro médico. No le mandan una factura aquí a la seguridad social. ¿Me entiendes lo que te digo? Es que dicen unas cosas, tío. O sea, es que tú date cuenta la cantidad de gilipolleces y tonterías que estamos leyendo. O sea, es que si tú te paras a pensarlo, dices, pero esto qué cojones es, tío. Esto qué puta mierda es. ¿Sabes? ¿Y esta gente vota? Espero que aquí en España por lo menos no, tío. What is the name of Diceable Estelococcus Aureus? Estilococco dorado. En español, como el premium. El streptococco, estafilococco, premium. ¿Me entiendes lo que te digo? Es el dorado, directamente. ¿Entiendes? Qué duro, tío. Qué duro, tío. Hay bacterias Sparovsky, cabrón. Es que es duro, tío. Bueno, joder, tío. Claro, que esta gente han descubierto enfermedades, cabrón. No es que las hayan descubierto, es que las han creado. Incocientemente. ¿Sabes lo que te digo? Así. Pues claro, tú imagínate esto. Ahora, ¿quién te dice a ti que esos furúnculos no son infecciosos? ¿Me entiendes lo que te digo? Empieza aquí una plaga y te hace una pandemia el Black Alien, tú. Hay chunga de streptococcos. Qué duro, tío. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Canovelles? Sus carnicerías y la forma tan amable que tienen de cortar la carne en los árabes. Cada vez que lo hacen, dicen Javibi, en un tono muy amable, que contrasta rudeza con la rudeza de los machetazos. O sea, ese Michael... Buena, o sea, esta tía está tan trastornada que dice que lo que más le gusta son los machetazos de los carniceros. Así, así. Mi plan es, al final, es vivir en Japón o algún país asiático. Es la mejor cultura para mí en muchos aspectos. Me siento muy cómoda en esa sociedad. Aquí una pequeña sincronidad, porque le ponen ¿Te vas a volver a América Latina o te vas a quedar en España? Vete por ahí a tomar por el culo donde tú quieras. ¿Te casarías desde Argentina otra vez? Sí, todas las veces que quieras. ¿Eres feliz? Si la respuesta es sí, eso es lo importante. Vale, esta pregunta promete. Vamos a leerlo. Dice sí. Vale, es feliz, ¿no? Sí. Pero. Pero. Ya. Pero. No, es como sí. Pero. Es como un giro, ¿no? Claro. No todo el tiempo puedes estarlo, porque sería antinatural. O sea, antinatural, ¿vale? Antinatural. Pillar código, ¿vale? Código antinatural. La vida es caótica y tenemos siempre el caos, y tendemos siempre al caos más que a la entalpía. Hay que aprender a disfrutar los momentos de dolor con reflexión. Entrenar la paciencia y así, cuando sales del hoyo, tienes una capacidad más extendida de disfrutar la vida, y la felicidad es más profunda. El dolor y la felicidad son dos caras de la misma moneda, al igual que la vida y la muerte. No puedes... O sea, está dando aquí una charla filosófica, vaya. Está diciendo básicamente que está como un cimbel. ¿Aburrido de verdad de la mierda que enseñas que a nadie le interesa? Eso lo tienes por culpa tuya y no de nadie. Así, es que es verdad. Mucha contradicción. ¿Por qué me tendría que interesar si te entretiene o te aburre? ¿Me pagan para entretener o son ustedes los que deliberadamente me siguen y leen lo que publico? A ti no, pero a mí yo saco dinero de esto. Y voy a sacar dinero comentándote, amiga. Así. Voy a sacar aquí pasta comentando tus forúnculos, amiga. Like y sub, gente, ¿vale? Like y sub y sapito, ¿me entiendes? No puedes generalizar con que a nadie le interesa porque estás cayendo en soberbia de querer tener la verdad absoluta. A ver, realmente a nadie nos interesa, amiga. A nadie nos interesa. O sea, me interesa como contenido, pero como puedo estar viendo los Simpsons ahora mismo, pues la gente me está viendo a mí comentando esta mierda o están viendo al otro porque... Es entretenido, pero a la hora de la verdad a nadie le quita el sueño que tú tengas un forúnculo. Sinceramente. Así. A nadie que no sea lo mejor yo que sea, a su familia y eso, pues me imagino que sí. Claro. Puedo estar viendo esto, puedo estar viendo al Dunkey bailando tranquilamente. Claro. Tú tienes un forúnculo y el otro se come un yogur a navaja. Pero básicamente aportáis lo mismo. Bueno, no, tú aportas más porque has aportado enfermedades nuevas. O sea que, ojo. Y por último, ¿a ti te interesa lo que publico al punto de tomarte el tiempo de escribir en la caja de preguntas? No, ahora va como de, claro, si tanto esto te tomas el tiempo en esto. Pues mira, lo primero, si lo estás publicando, al final por algo será, amiga, para que te hagan caso. ¿Qué pasa? Que lo publicas y si te dicen algo que no te gusta, ahora vas aquí de tal. Pues no lo publiques, no lo publiques. Ah, y se me olvidaba, estás muy adoctrinado por la culpa. Eso de buscar culpables es de hombres, hombres, hombres cavernícolas, ¿vale? El día que entiendas que se trata de responsabilidad, solución, reflexión, evolucionarás y no escribirás por impulso. Es que hombres, ¿vale? Porque esos hombres, ¿me entiendes? Hombres. Pillar código, ¿vale? Pillar código. Qué duro, tío. Dice, que, cabrón, escúchame, esta habla mucho de los javibis y tal, pero que luego seguro que es feminista. Y luego seguro que va de no tal, de hombres. Vete allá a Marruecos y se lo dices allí a Marruecos. Te vas allá a Marruecos y te pones allá a llorar y a decirles allí que son unos cavernícolas. Te vas a Arabia Saudí y se lo dices allí. A ver qué te dicen los javibis, ¿vale? Amiga. Así. Dice, ¿cómo es que el Black Alien no te cuidó más y permitió el contacto de piel con piel? Eso seguro que le ha puesto una jamba. Me juego lo que tú quieras. Me juego lo que tú quieras. Dice, ¿cómo es que el Black Alien no te cuidó más y permitió...? Claro. Como, claro. Dice, porque no sabía de la bacteria al no tratársela ni hacerse cultivo. Pensó que eran granos y tampoco pensó que su... Claro, lógicamente no lo sabía. Igual que tampoco lo sabía ella. ¿Me entiendes? Pero claro, ya como el otro es el hombre... ¿Cómo el otro te hace eso? Es que hay que ser su normal para poner eso. Y tampoco pensó que su Black Code le produciría infección y que habría transmisión. No es de contagio sexual. Entonces la transmisión puede ser tan simple como tocarse la mano. O sea, que tú a este tipo le tocas así, te da la mano y te pega un forúnculo. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero hombre, lógicamente con esta tendrá algún tipo más de contacto. Pero al final, es lo que hemos hablado antes. Estas cosas son obvias y al final esto se ve a la larga porque el tío ha sido el primero que ha hecho eso. Y fíjate qué rápido lo está pagando, que no ha tardado mucho tiempo. No ha estado 20 años así. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero es que la culpa la tiene él y la culpa también la tiene ella. Porque al final tú también te has arrimado a él. Y también tienes que pagar las consecuencias de lo que hay. ¿Me entiendes? Ha creado, al final ha creado a alguien. Sí, sí. Dice, play with nature and nature with play with you. Vamos a verlo traducido. ¿Crees que eres perfecto? ¿Consideras que nunca jugaste con la naturaleza? Si comes animales o tienes hijos. Estás contaminando el mundo. Vale, así. Esta tía, así. India tiene una gran sobrepoblación y tu país contamina el agua de los ríos gracias a tu gran y barata producción de ropa. O sea, esta tía está diciendo, vale, que si tú comes animales, entonces ¿qué pasa? ¿Que los animales no comen animales en la naturaleza? ¿O qué pasa? Y si tienes hijos, estás contaminando el mundo. ¿Me entiendes? O sea, tú que estás creando bacterias nuevas me estás diciendo que comer animales, que es algo natural y tener hijos, que es algo natural. Otra cosa ya, vale, la explotación animal y eso es otro rollo. Eso es otro rollo. Eso ya es otro rollo. Pero es que vosotros daros cuenta hasta el punto de que llega la subnormalidad de la peña. ¿Sabes lo que te digo? ¿Crees que eres meta-humana? ¿Qué significa? Muchos lo son en potencia, pero no llegan a convertirse por el adoctrinamiento, como si ella no estuviera adoctrinada. ¿Me entiendes? ¡Hombres! Y los portales orgánicos que cumplen su función de inquisidores a través de vergüenzas y culpas. Vences la culpa y vergüenza y el camino se vuelve más sencillo. Meta-humano es desarrollar el potencial de la mente al punto de desafiar algunas leyes de la física. ¡Cucú! ¡Cucú! Es que este vídeo está siendo muy duro, ¿eh, tío, chavales? Esto está siendo muy duro, ¿eh? Estoy aquí flipando, tío. Estoy aquí flipando, tío. Para un país asiático, llamar la atención es algo negativo y a vos te encanta hacerlo. ¿Choc cultural? Tengo la capacidad de adaptación. ¿No te diste cuenta? Sí, sí, a los forúnculos te estás adaptando de puta madre. ¡Joder, tío! ¡Cucú! ¡Eh! Pillar mi código de descuento en forúnculos, chavales. Con este código de descuento en forúnculos, Black Alien, ¿me entiendes? Es que es duro, tío. ¿Tienes contenido anal de tu OnlyFan? Y pone ¡yes! Así, de repente, ¿me entiendes? Como tienes contenido anal, tal. Yes, like y su. Así. ¡Hombres! ¡Hombres! ¿Me entiendes? ¡Hombres! ¡Así! ¡Hombres adoctrinados! ¡Hombres adoctrinados! ¡Hombres adoctrinados! Que siembran un discurso de odio. Es que esto es muy duro, cabrón. Es que esto es muy duro, cabrón. Es que esto es... Esto es muy duro, cabrón. Si con el código forúnculo te haces descuento en el OnlyFan, cabrón. Es que esto es muy duro, eh, cabrón. Esto es demasiado, eh. A ver, esto hay que verlo. La tía sabe francés y todo. A ver, vamos a verlo traducido. ¿Qué es lo que le pone? Dice... ¿Por qué la gente son tan... Mechants? A ver... Mechants, ¿qué será? La machista. Dice... Porque quieren entender todo lo que hago. Es la naturaleza ahumada. Quieren entender todo lo que está pasando en el mundo. No se sienten identificados con nada de lo que hago. Digo, hombre, pues, amiga, si te has mutilado. Y te has hecho con el Black Alien y tal. Pues, lógicamente, nadie se va a sentir identificado contigo. ¿Me entiendes? Si te hubiera entrado, yo qué sé... Un cáncer de mama, pues, seguramente estaríamos viéndolo aquí diciendo... Joder, tal cual. Pum, porque es otro rollo. Es una enfermedad, tal, vale. Pero es que esto es acojonante. O sea, es que... Habéis creado una puta enfermedad. Y encima os estáis quejando porque vais al médico y no saben qué coño os pasa. Es que es normal. Si no lo sabe nadie, porque es que esto es nuevo, ¿sabes? ¿Qué opinas de René ZZ? Cuando lo conozca, opino. Cualquier opinión antes de conocer a alguien siempre va a estar pasada en prejuicios, referentes personales, tabúes, traumas, etc. Algo diferente sería opinar de su personaje. Porque al final todo es... O sea, como... Eso lo dice como diciendo, no opines de mí. No, porque como no me conoces... O sea, yo opino de... Yo de tu furúnculo no opino. Yo opino del personaje que se ha creado tu furúnculo en internet, tu streptococo dorado. ¿Me entiendes lo que te digo, cabrón? Es que es muy duro. Esto es muy duro, cabrón. Si volvieras atrás, ¿qué cosas no te harías en el cuerpo? Absolutamente nada. Dice, no habría tenido ningún red social. O sea, si volviera atrás, ¿qué harías? Escúchame, amiga. El OnlyFan y el Instagram te lo puedes cerrar. Eso te lo puedes cerrar. Pero el furúnculo no, ¿vale? O sea, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Ahora ya son conocidos, claro. Pero da igual, escúchame. Te lo quitas y no estás aquí contando tus mierdas. ¿Vale? Porque fíjate la fama, lo cara que le ha salido, cabrón. ¿En qué época histórica te gustaría vivir como experiencia en el futuro? Hombre, claro, en el futuro, cuando se haya descubierto la cura para el furúnculo. No te jodes, no ahora. Veo que escribe francés. También habla francés con el Black Alien a veces. No le gusta hablarlo y a mí sí. Aceite de coco. Lo estoy tomando todos los días. Dos cucharadas en ayuda. Comenzarán las contradicciones en los comentarios. Se da una maradilla verlo suceder. Me harté de esconder estas cicatrices que deja esta bacteria. Y para mi mala suerte todos me han salido cerca del culo. Como si una maldición fuera. Aunque me saliera... Aunque si me saliera uno en la cara, ahí sí me muero. Ahí los forúnculos, ¿eh? Ahí están las bacterias, ahí. Están las bacterias, ahí. Madre mía, tú. Qué duro, tío. Es que qué duro, tío. Esto es un desfase que te cagas. A ver, esto qué pasa. Se ha quedado pillado. Y nada, gente. Vamos a dejar esto aquí porque esto es que es acojonante esta mierda, tío. Y nada, hasta aquí el caso Black Alien. Gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que os haya gustado, resultado entretenido. ¿Vale? Y si no os gusta, no opinéis sobre mí. Haciendo conclusiones precipitadas. ¿Vale? Hombres adoctrinados. ¿Hombres? Si no le das like, no te suscribes y no pones un comentario. Eres un hombre adoctrinado para machacarme en esta sociedad impuesta por un heteropatriarcado machista opresor. Y por gente que no sabe lo que son los forúnculos y por lo tanto hablan desde su desconocimiento. ¿Vale? Like y sub. Y muchas gracias a todos. A tomar por culo el vídeo. Ja, ja.